Si alguna vez has tenido varios problemas con tu cuenta de Instagram y quieres crear una nueva, pues no te preocupes. En esta ocasión voy a enseñarte a cómo eliminar una cuenta de Instagram. Bueno, para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Instagram. Una vez aquí, pues vamos a irnos a nuestro perfil general. Y como podemos observar en la parte superior derecha, tenemos dos opciones, el más y las tres rayitas. Entonces vamos a dar un clic en las tres rayitas. Ahora nos van a aparecer nuevas opciones como configuración, tu actividad, archivo, entre otras. Pero vamos a elegir la primera. Muy bien, una vez aquí vamos a elegir la opción que dice cuenta. Y en la parte inferior podemos observar que dice eliminar cuenta. Entonces vamos a dar un clic aquí. Entonces mira, nos da dos opciones. La desactivación de la cuenta es temporal y la eliminación de la cuenta es definitiva. Entonces en la parte inferior nos da las dos opciones, desactivar cuenta y eliminar cuenta. Entonces si tú deseas eliminar, pues vas a dar un clic aquí. Y luego de ello, pues vas a dar nuevamente un clic en donde dice continuar con la eliminación de la cuenta. Y listo. Entonces después de hacer este procedimiento, pues tu cuenta ya se eliminará para siempre. Eso ha sido todo. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!